Para esta semana la editorial Universidad de Costa Rica le trae el libro titulado Toponimia de la Red Vial de la Gran Área Metropolitana, de los autores Flor Garita Hernández y Eduardo Bedoya Benítez. En el presente estudio se hace un análisis de los toponimos de la Red Vial de la Gran Área Metropolitana, con el objeto de verificar los hábitos lingüísticos de los hablantes de la región y su relación con los hechos históricos y rasgos culturales. La Gran Área Metropolitana, como una cobertura territorial ubicada al centro del país, nos permite explicar el proceso de ocupación territorial del centro hacia la periferia y alberga las concentraciones urbanas, comerciales e industriales. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR, al costado sur del edificio Zaprisa, por un precio de 3.500 colones. Para consultas y pedidos le recordamos nuestro número de teléfono 2511-5858. También le invitamos a que nos visiten Facebook en nuestra página Librería UCR.